Mirad, baby, lo que me acaba de llegar de Apple Dependent. Creo que se escribe así. Me ha llegado esta fundita. Estas dos ya las tenía, que también son de ahí, pero me ha llegado esta, que es la que me voy a poner ahora, porque como mi iPhone es doradito, me gusta un montón. Y luego también... Y luego esta batería portátil, que con esto se tapa el... El... Este... El... Ah, no se usaba. Bueno, y yo pensaba que esto se sacaba así para arriba, pero no. Simplemente lo enganchas así al móvil y se carga. Ahora es muy cómoda porque no... Vamos, que es comodísima porque no tiene cables ni nada y apenas pesa y la enganchas al móvil y ya está. Y puedes seguir hablando por teléfono, por WhatsApp o lo que sea, que casi no molesta, vamos. No molesta. Y luego, a ver, este trípode... Este trípode de aquí, que no pesa nada. O sea, es flipante, os lo juro. No pesa nada. Y se pueden... Torcer las patas y esas cosas. Y me vale hasta para la cámara de vlogs. Lo acabo de comprobar. Y esto es para el móvil. O sea, esto lo engancháis... Que esto es como un adaptador que lo engancháis aquí y os vale para llevar también el móvil, aparte de la cámara. La cámara iría sin este adaptador. Y el mandito para echar las fotos a distancia. Luego, este cable. Y supongo yo que este cable de aquí... Vamos, sí, es súper largo, ¿eh? Es para cargar la batería portátil. Mirad, viene con varias clavijas para iPhone, Android y tal. Aquí trae para cargarla, ¿veis? Y luego, esto... ¿Qué pasa? Y luego, este bicho de aquí, que no sé lo que es esto, pero a ver, es para proteger el cargador, el cable, que siempre se suelen romper de ahí. Y, bueno, es un adorno y ponerlo a cargar, ¿no? Y os voy a dejar un código de descuento. Ahora mismo, de fotitos, con David y con mi hermanito, por supuesto. Venga, acércate. A ver si nos parecemos. ¿Nos parecemos? Un poquito. Pues estamos haciendo fotinchis aquí. Muy chulas. Con mi hermanita, que mira, mirad qué pedazo de tía parece una diosa. Y aquí con David. Bibi, ¿me dejas? ¿Y esa cara? Y como tengo día libre, no podía no llamar a mi bebé favorito. Mi bebolla, tan tierna. Por favor, ¿se parece esta niña o no se parece a Mila Kunis? Sé que soy muy pesada, pero es que es mi Mila Kunis personal, ¿vale? Soy su Mila Kunis. Qué guapa, Eri. Qué guapa, Eri. Llevo con estos pelos toda la tarde y he estado con mi hermana y me he dado cuenta al decidirme de mi hermana, que me he mirado justo y digo, de Natal. Bueno, pues mi hermana me dice, que mi hermana me dice que hoy, ¿no? Que viene a quedar el moñito despeinado, que estoy muy guapa. Como mi madre. Las madres siempre dicen que con una mierda en la cabeza o un saco de patatas estamos igual de guapas. ¿Habéis visto el story este de Adara, que ha dicho que no hay veces que os pasa que grabáis mierdas de historias? Pues es lo que me ha pasado a mí en las historias anteriores. No sé por qué os he contado eso. Pero lo he contado. Plane iba por la calle y digo, así me entretengo, lucho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que yo no veo las cosas como él. No entiendo cómo un mundo que hace cosas tan maravillosas puede ser malo. Nunca verá lo que hay aquí, cuantos tesoros que yo deseo. Tienes y verás que un día tu vida cambia de color. Por mucho que ahora sufre el alma, si no... A ver, señoras, necesito vuestra ayuda. Estoy haciendo la maleta porque me voy a Praga en unas horas. No os preocupéis, porque voy a grabar vlog de todo el viaje porque me voy con mi madre y mi hermana, que en el aeropuerto os cuento mejor, pero... Sé que son las tres y pico de la mañana, pero necesito que me contestéis a esto. Gracias por ver el video.